Durante la operación contra los rastrojos se pudo incautar armas de fuego largas y cortas, entre otro arsenal. Se encontraba con dos fusiles, cinco, cincuenta y seis, cuatro pistolas, una pistola Glock, cuatro pistolas Prieto Bereta, proveedores, dieciséis, mil cartuchos para pistolas y para fusiles. El armamento fue entregado a las autoridades judiciales mientras que los dos exmiembros de los rastrojos pasaron al programa del Estado para quienes se someten a la justicia.